Hola, buen día. Soy Ximo Rosé, profesor de Electricidad del Instituto Bernal de Inovar de HMSI. Andemos a seguir con el tutorial de comunicar PLC-RN-TIPE dos PLCs de Schneider. En este caso el 24U y el 262. En el primer tutorial que vamos a hacer la configuración, repasaré un poco en el 24U que es el que hace el clau de CERN-TIPE, y así voy a poner toda la configuración en este direccionamiento. Recuerda que había cambiado el nombre de estas primeras variables. Y en la TPLC, en el 262, que es el que hace el escáner, lo había configurado para que se pudiera hablar con el 24U que tiene la IP 101. y, de igual manera, había hecho el direccionamiento de variables. Lo que vamos a poner hoy es cómo enviar variables de tipo BIT, de tipo BULL, y cómo enviar variables de tipo INT. Una cosa que tendré clara es que las variables envíen el CERN-TIPE en format Word. Por tanto, eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de poner las variables en las áreas de memoria correspondientes. Así que, nada, vamos a aplicar el CERN-TIPE. Así que tenemos los dos programas que hemos creado, ¿vale? Son los que van por defecto. Yo lo único que he hecho es cambiar el nombre para que el main del CERN-TIPE tenga el nombre de CERN-TIPE y el main del CERN-TIPE, que tiene la IP 104, tenga el nombre de CERN-TIPE, ¿vale? Para que sea más fácil de identificar. Así que, obro el main del CERN-TIPE y voy a comenzar a escribir el programa. En este programa únicamente voy a enviar un BULL y un INT. Así que clara un contacte. Este es el BIT que voy a enviar. BIT a enviar. Y este BIT me activará un BIT del Word que se envía para CERN-TIPE. Así que el BIT que yo envié estará dins del Word Q al 104 Word 0, ¿vale? Que es el primer Word del Array que voy a enviar. A ver, voy a poner un CERN-TIPE. ¿Qué es usted? Un segundo. ¿Vale? El Word que voy a enviar y corresponderá a un de los BITs del CERN-TIPE. En este caso es el BIT 0 del CERN-TIPE. Por eso le pongo .0. ¿Vale? De esta forma estoy indicando que el BIT este que yo quiero enviar estará direccionado en el Word 0 que va al 104 en el BIT 0. Si ahora me enviaré al otro programa que está en el 104. Faré el mateix pero al revés. Clavaré una línea de contacte. Hay una línea de comand. Y en este caso el BIT que yo voy a enviar será el que está en el Word de entrada. Entrará del CERN-TIPE, Word 0, ¿vale? El Word 0 que envié va al Word 0 que rep. Funt 0 y de nuevo el BIT 0. Y ese BIT me activará una variable que yo voy a decirle BIT A REBRE. En este caso será de tipo BOOL. ¿Vale? De esta forma cada uno de los BIT que yo quiera enviar lo habría de poner en alguno de los BIT que componen este Word. Sería tan fácil como eso. Lo voy a compilar para verificar que todo está correcto. ¿Vale? Está todo correcto. Y esto es así. Lo voy a compilar también. Y también me dice que está todo correcto. ¿Vale? Esto respecto a enviar BIT. No voy a aprobar el programa ahora. Lo voy a probar después. Y para enviar un INT tenemos que hacer exactamente el mismo. Y también tenemos que tener en cuenta que lo voy a enviar en format Word. ¿Vale? ¿Vale? Por tanto. ¿A eso cómo afecta? Pues voy a aplicar una nueva línea de programación. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a clavar una instrucción en la cual voy a copiar el valor del INT que yo voy a enviar al Word que tengo en el Ethernet IP. ¿Vale? ¿Vale? Como es un Word, haureis de convertir el INT en un Word. Así que la instrucción que convertís a Word es tu barra esa Word. ¿Vale? ¿Qué voy a enviar? ¿Qué voy a enviar? El INT a enviar. Es un INT. ¿Vale? ¿A qué variable le voy a convertirlo? A la variable de enviar. En este caso la enviaré al Word 1. ¿Vale? Me he reservat el Word 0 per a bits. El Word 1 per a INT. ¿Vale? Si tinguera más INTS que enviar pues gastaría el Word 2, el Word 3 o lo que fuera. ¿Vale? En este caso con el que vull que es enviar el bit complet. Ahí el Word complet no le marque que siga un bit, sino que siga el complet. ¿Vale? Con esto ya tendríamos la parte de enviar. Me envío a la IP al menos del que tiene la 104. Y voy a hacer exactamente el mismo pero por arriba. Afectisco una línea. Afectisco un bloc de programación. Y en este caso el bloc de programación me ha de convertir de Word a INT. Así que tu INT. ¿Quién es el que vull convertir a INT? Pues la variable que me está arribando. Entrada del send to Word 1. ¿Y aún la voy a copiar? Pues en este caso la voy a copiar a INT a REBRE. Vale. Entonces en eso estaría todo hecho. Voy a conectarme primero al 262. Que es el que tiene la IP 104. Que es el que tiene la IP 104. Y el post en play. Bueno en run. Así de alt seleccione el A3PLC. El 241. Que tiene la IP 101. Vale. Selecciono así el programa también. No falta. Pero así déjame que estén enviando. Connecte. Dirí que sí. Y una vez estoy volcado. Y donde es error. Vale. De momento. Tengo que tanto el DIT a enviar. Como el INT a enviar. Valen 0. Si yo me voy a la IP 104. Que es el que rep. Los valores que estoy revent. Son 0. Si yo este la active. Y así le puse. Que voy a enviar. Un. Pues un 123. Y. Transferir estas modificaciones. Control F7. Tenemos que. El. El. El bit. Que voy a enviar. El que está en. En el. En el word. Que voy a enviar. Está activo. Y. El word. Que voy a enviar. Que conté el valor del INT. També val. 123. Si ahora me voy. Al. Al PLC. Que haré rebre. Podemos ver. Que. Eh. M'ha arribat. I que el bit. A rebre. També. Està actiu. I el word. De rebuda. L'Ethernet IP. També. Va a 123. I. Quan el passe a INT. Doncs. També val. Eh. Vaig a aprovar. Amb un valor negatiu. A veure. Ara. Així. Vull que m'envies. Un. Menos. 456. Transferir. Control. F7. Vale. Fixeu-vos. Que al passar-lo a word. Perd el signe. Vale. Per això va a 65.000 i pico. Vale. Primer bit. És el bit de signe. Per això. Me dona un valor tan gran. I quan me'n vaig a l'IP 104. Rep el mateix valor en el word. Però al passar-lo a INT. Se me queda més valor negatiu. Vale. Molt bé. D'esta forma podríem enviar bits i ints. D'un PLC a un altre. Vale. Es queda per veure com enviar els reals. Això ho faré en el proper tutorial. Perquè és un poc més complex. Però bé. Tampoc és que seria super difícil. Molt bé. Pues això és tot. Vinga. Espera que vos quedi clar. Adeu. Valeu.